1, 2, 3, vamos grabando. Ya estamos grabando. Sí, muy bien. Entonces, ayer empezamos con alajot-berajot, birkat-perot-ailán. Algo muy importante que tenemos que aclarar principalmente, en estas alajot, que vamos a ver que el Yulján Aruj va a traer, él mismo va a traer con el Ramá, Mahlokot, distintas discusiones en los Rishonim, si vamos a hacer así, si vamos a hacer asá, el mismo Mishnab-el-Ura, vamos a ver que va a traer distintas discusiones, si vamos a decir a Ech, a Damá, Sheachol, a distintas frutas, cuando se trituran, cuando las exprimimos, todo esto es Rishvet. Y entonces, la pregunta va a ser, ¿cómo vamos a tener que hacer cuando vemos que un posee dice así, otro posee dice asá? Entonces, lo que nosotros estudiamos es lo que está escrito. La alajale ma'asé, cada uno tiene que preguntar a su Rabino, como acostumbramos en cada caso. Eso lo aclaramos, que del Yulján mismo, nosotros no podemos estudiar alajale ma'asé, sino que lo que nosotros estamos estudiando en el Yulján, son las distintas opiniones que hay en los Rishonim y como traen los Ajaronim, como traen el Yujanaru, el Ramá y principalmente el Mishnab-el-Ura. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ayer habíamos quedado en el Ramá. El Ramá trae, ¿qué va a pasar si se mezcla vino con cerveza? Entonces, trae el Ramá, que si mezclamos vino con cerveza, vamos detrás de la mayoría. Si la mayoría es vino, decimos a esa mezcla Boreperi Aggefe. Y si la mayoría es cerveza, decimos a esa mezcla Sheakol Nia Bidvaro. Entonces, dice el Mishnab-el-Ura, Mishnab-el-Ura en Zayif Katan Zayin, Todo lo que estamos hablando acá es un tipo de cerveza, dice el Mishnab-el-Ura, que cuando lo mezclamos con el vino, todavía sentimos gusto al vino. Pero si vamos a mezclar con el vino un tipo de cerveza tan fuerte que afilu, que la cerveza sea la minoría, sea menos que la cantidad de vino, Entonces, el gusto del vino se hace defectuoso. En ese caso, también vamos a decir Sheakol. Todo lo que es el CLAL que empezamos a estudiar ayer. ¿Que cuál es? Que todo lo que nosotros decimos que vamos detrás de la mayoría cuando mezclamos dos cosas principales es siempre y cuando haya gusto de lo que tengo como mayoría. Por ejemplo, tengo mucho vino y poca cerveza. Entonces, ¿qué dijimos que hay que decir? Según el Ramá, a Gefe. Pero dice el Mishnab-el-Ura que si la cerveza es una cerveza tan fuerte que ahora hizo que el gusto del vino o sea, es como que no siento el gusto al vino aunque sea la minoría. Entonces, en ese caso, ¿cómo voy a decir Gefe cuando no siento gusto al vino? ¿Entiendes? Lo que dice. Entonces, todo lo que decimos que voy detrás de la mayoría es cuando siento gusto a esa mayoría. Pero si no siento gusto a esa mayoría entonces, ¿cómo vas a decir? Verá, ja, a esa mayoría. Entonces, en ese caso cuando la mayoría hay una mayoría pero no le siento el gusto a esa mayoría porque el gusto de la minoría es más fuerte que es la mayoría que es la mayoría entonces decimos un Mavsidim Tamayayin que hacen perder el gusto al vino Enseguida después de haberlo mezclado con el Achenipsal Tamayayin hasta que hago perder el gusto al vino en ese caso aunque sea que tengo mayoría de vino ¿qué vamos a decir? Jeacol porque no le siento gusto al vino ¿está bien? Porque Tam del Ramo ¿qué es según el Rof? El Rof El Rof El Ramo dice Según el Rof Siempre vamos detrás del Rof Pero 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 Vamos a ver en un caso Rof versus Tam Tam Por ejemplo En el caso anterior el Mishnah Mirura va a preguntar va a preguntar un minutito Vamos a leer otro Mishnah Mirura y va a saber justo la diferencia con lo que vimos anteriormente Y Marob Ahora vamos a ver Saif, Katan, Heth ¿Sí? El que viene Y Marob y Ayim Que de Caimala Colche Uyka Beimote Fela Mevareja Laikar Bepotereta Fela ¿Qué? ¿Cómo vamos a estudiar más adelante? Y dijimos que esta es una de las bases de Bebirkataneni ¿Cuál es una de las bases de Bebirkataneni? Todo lo que es principal y anula a lo secundario decimos Berajá a lo principal y anula a lo secundario Vuelve a repetir siempre y cuando que no se anuló el gusto del vino con la mezcla Beimarov Y Marob Y Marob Y Marob Y Marob Y Marob Acá pregunta Acá pregunta Mishaburá con el caso anterior que vimos en el Shuhan Arú Y Marob 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 No es justamente lo que tuve la intención de decir, sino que antes de ser este Mishnah Virurá, voy a decirte lo que tuve la intención de decir anteriormente. Limzog significa rebajar, rebajar el... Hoy no tengo el lápiz. Entonces, ayer vimos que hay un tipo de vino que se hace, lo estudiamos ayer, eso lo vimos en el Saif Katán. En el Saif Katán, ¿qué Saif Katán? A ver si es... Hey, me parece. Ah, en el Saif Katán. Pero espera, una serie aquí, o sea, lo que yo entendía ya es que tenemos el vino. Le ponemos estos condimentos, que solamente son para darle mejor sabor. Ah, pero en el momento en que, digamos, a Filu, que el vino coja sabor a miel, se van a decir a Geffen porque el vino se van a decir por el vino, porque el vino es el Icar. Muy bien. Ah, pero entonces en el otro sitio no se está basando en el TAM, sino en el TAM porque solamente viene a mejorarlo. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos dos casos. Muy bien. El caso del vino, que le ponemos distintos tipos de condimentos, como por ejemplo, tablinin, pilpel y drach, miel, que aunque sea que solamente de vino, dice en Michoana Bururá, tenemos un tercio. Quiere decir que tenemos dos tercios de condimentos que Berajá le decimos a Geffen. ¿Por qué? Porque el dos tercios de condimento que le ponemos al vino es para mejorar el gusto al vino. Quiere decir que en ese caso tenemos un solo Icar, una cosa sola principal, y todo lo demás viene a mejorar el gusto del vino. ¿Y te afilo que en algún momento llegarás a cambiar el sabor al vino? A Filu que llegue a cambiar el gusto del sabor al vino. ¿Por qué? A Filu que llegarás a ver a miel, a Debas. Porque mi intención es mejorar el gusto del vino. Pero acá, acá no, acá yo no quiero venir a mejorar el gusto del vino, sino que acá yo quiero hacer una mezcla de dos cosas principales, vino y cerveza. Y entonces, acá cuando tengo vino y cerveza, estoy mezclando dos cosas que yo quiero tener gusto de eso. Y entonces, ahí sí vamos a ir detrás de la mayoría. Que si voy a sentir gusto al vino, y el vino es la mayoría, voy a decirle a Geffen. Pero a Filu, acá estamos aprendiendo, a Filu que voy a tener vino como mayoría. Pero con todo eso, no le siento gusto al vino porque la cerveza es muy fuerte. En ese caso, me voy a decir ya con y a Bilbaro. ¿Por qué? Porque ahora estoy sintiendo gusto a la minoría, que es la cerveza. Pero digamos, si lo usarán la cerveza para condimentar el vino. No, por eso. Entonces vos estás preguntando, pero si mi intención es la cerveza para condimentar el vino, contesta el Mishnabel Ura, que no es el derech. No es el derech de utilizar la cerveza para condimentar el vino. Por cuanto que la cerveza es una bebida principal, que vos ves que mucha gente en el mundo toma cerveza. ¿Cuánta gente más toma cerveza que vino? Tal vez mucha más cerveza que vino. ¿Qué no lo? Entonces estás viendo que no es el derech. Que no es el derech. De todas formas, el agrá, el gabón de vino pregunta algo como vos decís. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver ahora en el Saif Katán Yud. ¿Sí? Lo que leímos recién. Ahora, ¿qué leímos? Leímos lo siguiente. En el Simán Resh Dale Saif Eid, vamos a estudiar en el Gamá, que por cuanto que el vino de la época de antes era muy fuerte, muy fuerte, hasta que no le pongamos, hasta que no le ponían cinco a seis partes de agua, no se podía tomar. Era el vino, era algo tan fuerte que hasta que no le ponían cinco o seis partes de agua, como el vino, no se podía tomar. Y no se le podía decir a Geffen, ¿qué vemos ahí? Vemos que es la mayoría, el agua, cinco o seis veces más que el vino. Recién se le decía a Geffen, estamos viendo, estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, que si teníamos un litro de vino puro, había que ponerle entre cinco y seis litros de agua para hacerlo apto de ser tomado como vino y decirle Borepria Geffen. Ese lo vamos a estudiar en Resh Dale Saif Eid. ¿Qué vemos de acá? ¿Qué vemos de acá? ¿Qué vamos detrás? ¿Qué no vamos detrás de la mayoría? ¿Qué nos vamos detrás de la mayoría? Contesta el Mishnah Belurá. De Atam. Derej mesigat yayim. Derej mesigat yayim. Uve mavi. No, porque ahí era el derej, era la forma de rebajar el vino para que sea apto para ser tomado. Era la única forma que el vino podía ser tomado. Veal que en lo yayaj lomar de itvatel ayayim negedamayim. Por eso no podemos llegar a decir que el vino se anula con cinco o seis partes de agua. ¿Por qué? Porque era el derej, era la forma de tomar el vino. La forma de tomar el vino era rebajándolo con cinco o seis partes de agua. ¿Está bien? De Nase Akol Kenine Jad. Que todo se hace como un solo brebaje, como una sola bebida. Eso es con respecto al vino con agua. Máginke me yejad. Lo que no es así cuando mezclamos vino con cerveza. Para contestarte lo que tú preguntas. De el derej lindzog bam uke shneminin bealma dame. Que no es el derej utilizar la cerveza para rebajar al vino, sino que cada una de estas bebidas, el vino por aparte y la cerveza por aparte, son dos bebidas principales. Yo no puedo decir que utilizo la cerveza para rebajar al vino. Porque así como hay mucha gente que toma vino, hay mucha gente que toma cerveza como bebida principal. De kol min, yehua roh huaikar. Por eso digo que cuando hay una mayoría entre estas dos bebidas, digo que es lo principal. De todas formas, dice el Mishnab el Ura, ayem bebiur agra, y la atole dina de gambe yñan enu, yabele mesigati ayem bemaim. De todas formas, el gaón de vina dice que la cerveza viene a tomar el lugar del agua, del agua, y entonces, como está escrito en Rech Dalet, que hasta que no tenga cuatro, cinco, seis partes de agua, todavía lo sigo llamando vino. Hasta cuatro, cinco, seis partes de agua, todavía lo sigo llamando vino. Lo mismo acá. No voy detrás de un roh, no voy detrás de una mayoría, sino que hasta cinco o seis partes de cerveza, lo sigo llamando vino. Así dice el gaón de vina. ¿Qué es lo que define la bendición? No el roh, él ya dijo que el roh no es. No el roh, sino que, así como vimos, que en Rech Dalet, que el vino le hace frente al agua, hasta cinco o seis partes de agua, sigue siendo vino, y sigo diciéndole, no interesa con qué lo vengas a mezclar. Lo vengas a mezclar con agua, lo vengas a mezclar con cerveza. Así dice el gaón. De todas formas, nosotros no posquín como el gaón en esto, así trae el yura al ajá, sino que el minal es como el ramá. Como el ramá, ¿qué decimos en el ramá? El ramá trae, en la mezcla de vino con cerveza, vamos detrás de la mayoría. ¿Está bien? Pero también entonces también sale la mayoría y el sabor. Sí. También nos basamos en el sabor. La mayoría y el sabor. Y entre sabor y mayoría, sabor. Ahora, dijo en Mishná Perurá, afino que tengamos mayoría de vino, pero el sabor ya se perdió del vino. Ahí voy a decir ya col, porque ya no tengo gusto. No tengo gusto de vino. ¿Sí? Ahora tengo gusto de una bebida que no se llama vino. No sé cómo se llama, porque ya perdió el gusto del vino. En ese caso voy a decir ye a col. ¿Sí? Porque me falta el tam. Me falta el gusto del vino. De todas formas, vemos que hay a Jaronim que discute con esta determinación del ramá. De todas formas, el viur al-ajá trae, que la costumbre es hacer como trae el ramá, y no como dice el gabón de Vilna. El gabón de Vilna afirú, que vino pierde el mismo sabor, siempre va a ser aguefe. Oh. Aparentemente, ¿qué va a pasar si el vino pierde el sabor con cinco o seis partes de cerveza? En ese caso habría que ver lo que diría el gabón. Porque todo lo que dice el gabón es comparándolo al agua. Que el agua no hace perder el gusto del vino. Pero lo hace perder. Todo tiempo que la cerveza sea como el agua, ¿sí? ¿Qué significa sea como el agua? Lo rebaje, sería rebaje. Que lo rebaje, pero lo haga apto para ser tomado. Quiere decir que siempre siento gusto del vino. Es la que hay gente que no puede tomar vino muy fuerte. Y entonces el vino del tiempo de antes era rebajado con cinco a seis partes de agua para recién que pueda llegar a ser tomado. No es esa al-ajá para los vinos de hoy en día. Porque los vinos de hoy en día son muy halashim, son muy débiles, ¿sí? Hoy en día no necesitamos tanta agua para rebajar al vino. Y más hoy en día que ya de fábrica el vino viene rebajado, ¿sí? De todas formas, vemos que hay una al-ajá así en Rechdalet que de la Gemara sale que en el tiempo de antes hacía falta tanta agua para rebajar al vino. El gaón dice que también la cerveza. Todo tiempo que pongo cerveza y afilo que sea mayoría de cerveza, ¿el vino no perdió el gusto? Igualmente le sigo diciendo Dice el vira al-ajá que en esta al-ajá no hacemos como el gaón, sino que hacemos como el ra-ma. ¿Está bien? Muy bien. Dejamos acá. Así mañana empezamos con una... Gracias.